Bueno, magnitudes proporcionales. Te voy a poner dos listas y tú me vas a decir cuál es proporcional y cuál no. A ver, de estas dos listas, ¿cuál corresponde? ¿Una magnitud proporcional y cuál no? La de abajo. ¿La de abajo qué? ¿La de abajo qué? La pregunta es, de esas dos listas, ¿cuál corresponde a dos magnitudes directamente proporcionales y cuál no? La segunda no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo que no puede? ¿Cómo que no puede? ¿Quién lo dice? Yo. Porque tú lo digas, ¿no? Las matemáticas del reino donde no vale porque yo lo digo, ¿vale? Ah. ¿Por qué? ¿Tú lo ves, Gonzalo? ¿Por qué? Si lo ves. Yo se me lo he dado. Me da igual, me da igual que lo hayas dado, ¿no? Te estoy preguntando. ¿Cómo que sí lo veo? Si ves algo raro ahí. Mira las dos listas de números y mira a ver si hay algo raro. ¿Qué pasa? Que arriba de los de B5... Eso es lo que te iba a decir, ¿no? El 9 ahí no... No, el 9 ahí se ha colado. ¿Lo ves? Entonces, cuando dos magnitudes son proporcionales, siempre puedes conseguir la segunda multiplicando por un número a la primera. Aquí, si multiplicas este, ¿por qué número tienes que multiplicarlo para conseguir este? El 5. El 5. Bien. Y aquí... Por 2. Si estuviera bien, sería por 2. Entonces yo aquí puedo corregir y poner un 8. En esto se basan los algoritmos de corrección de errores de la transmisión de información en Internet. O sea, tú, aunque mandes más una información, por lo que sea, porque se pierde, porque se estropea, tú puedes rellenar los huecos sabiendo que sirven ciertas relaciones. O sea, puedes corregir errores de transmisión. Es como si yo estoy hablando contigo y se corta un momento. Quillo, eres un hijo de piiii... Y se corta... Que nomás eso no sé qué. Tú puedes decir lo que falta del mensaje, porque sabes el resto del mensaje. Pues esto es lo mismo. Tú sabes que si te mandan una lista, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, aunque esto esté mal, el ordenador que recibe la información dice, no, no, esto está mal, esto es esto. Y eso lo usáis todos los días. Todo el mundo. Que usa un ordenador, usa esto. De otra manera, sí, vale, no es exactamente esto, pero es el mismo principio. Para los que digan que las matemáticas no valen para nada. Ya está, ¿no? ¿Qué más te dicen? ¿Qué más te pueden pedir en un ejercicio? ¿Qué más te pueden pedir en un ejercicio? Ustedes pueden dar, por ejemplo, vamos a suponer... Ahí está, la relación entre un producto y su precio, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo esta lista. ¿Cómo que no vale? Claro que sí vale, digo. Sí vale. Esto puede ser, por ejemplo, los amigos que damos y el dinero que nos cuesta el cine, ¿vale? Ojalá costara 4 euros, pero bueno. 4, 5 por 4, 6 por 4. Entonces, a la relación que hay entre una y otra magnitud, se la llama razón. Aquí las magnitudes son el número de entradas y el precio. Pues la razón entre el precio y el número de entradas es 4. ¿Por qué? Porque siempre que divide, te da 4. ¿Ok? ¿Ok?